Música ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos ¿Cómo les va, señoras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Bueno, acá estamos en la posta de salud rural de Huelquén Este es el huerto comunitario Alejandra Ley, psicóloga Ella está coordinando el proyecto en esta posta de salud rural Oye, qué bueno que también se incluya a los operarios, a los empleados ¿Vienen aquí quiénes? ¿Los doctores? Los doctores, la psicóloga, enfermera, nutricionista también participa Asistente social, quinesiólogo, todo nuestro equipo de salud ¿Y en dos turnos? ¿Turno la comunidad primero en la mañana y en la tarde? ¿O se mezclan? No, es que nos juntamos dos veces a la semana, los lunes y los jueves Ahí vienen todas las chiquillas acá de la comunidad Y durante la semana, la nenita, por ejemplo, que es la auxiliar de... ¿Dónde está la nenita? Allá ¡Ah, nenita! La nenita es una de las actoras principales Tiene sus cositas Ella es auxiliar de servicios acá, entonces ella se preocupa también de mantener Porque hay que regar todos los días y la comunidad con nosotros como los profesionales nos juntamos dos veces O sea, ustedes riegan lunes y jueves y la comunidad riega los... La nenita, la nenita es la que está ahí todos los días Sí Y lunes y jueves nos juntamos con la comunidad acá Oye, cuando uno piensa en niños que están en el Sename Uno piensa en una institución del Estado, pero esto es una fundación que apoya ¿Cómo es la figura? Ustedes apoyan al Sename La figura de las instituciones se llama Organizaciones Colaboradoras del Sename Y somos instituciones, en este caso, esta es una institución que trabaja hace más de 50 años Con niños y niños con problemas de alta complejidad en su área social, emocional, familiar Tribunales de familia toma una determinación si un niño tiene que ser separado, su núcleo familiar, los adultos responsables O si un niño también, a través de un programa ambulatorio Que son programas más bien preventivos de la vulneración o la cronificación de los derechos vulnerados También nosotros contamos con esos programas Trabajamos con 150 niños, con el área de prevención y con 40 niños en el área de protección Y estas oficinas en las que nosotros nos encontramos son las oficinas del equipo Donde atendemos y trabajamos en talleres con los padres de familia o con los adultos responsables de cada uno de ellos ¿Cómo nace? Esta iniciativa, ¿tú eres de profesión? Ingeniero agrónomo Oye, ¿y por qué tomas este espacio? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se organizaron? Principalmente porque teníamos como la necesidad de involucrarnos con meternos manos en la tierra Acá hay una empresa que es quien hace la mantención Pero como que tú te fijas, o sea, poco espacio para poder hacer algo Poco balcón, lamentablemente Estamos exactamente en la esquina de San Isidro con San Isabel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!